Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo, en esta ocasión con el Europa Universalis 4 en donde quiero mostrar esta partida que había hecho o que he hecho hace muchísimo tiempo ya creo que fue la primera partida que jugué con el Imperio Bizantino en donde logré sobrevivir, claro entonces, o sea, siempre tenía la intención ahí de mostrar esta partida de compartirla con ustedes al canal y bueno, esto es lo que tengo pensado hacer por otra parte, antes de continuar, quiero también decir otra cosa y es que para los que estuvieran o estén viendo la partida que estoy haciendo en conjunto con otros youtubers que es en las Américas la Odisea en América, esa partida no la he continuado subiendo de momento porque no nos hemos vuelto a reunir porque, pues bueno, hay que entender que en ese tipo de partidas cada uno tiene sus responsabilidades, ¿no? entonces, no sé, nos ha complicado un poco en ese sentido el reunirnos para continuarla pero en algún punto la retomaremos continuando con esto, nada, vamos a ver que porque quiero más o menos mostrar cómo está el mundo aquí actualmente porque esta partida me gustó bastante la tengo en el baúl, en el baúl de los recuerdos tenemos aquí una Persia muy fuerte gracias, bueno, gracias a que es mi aliado porque Persia fue uno de mis aliados claves para mantener el control en oriente luego también Bohemia muy fuerte también por la misma razón que me alié con ellos también España España estuvo a punto, a punto de desaparecer pero gracias a mí también sigue ahí, viva a ver, luego otro aliado que tengo ah, ok, Moscovia Moscovia creo que sí somos aliados me alié con ellos una manera para frenar el avance de Lituania que como pueden ver Lituania se estaba expandiendo demasiado y eso había que detenerlo de alguna manera luego por aquí podemos ver cómo Estados Unidos se ha hecho o sea, aparte de además formarse y sobrevivir se ha vuelto muy muy fuerte creo que es la primera potencia mundial actualmente la plata también que vendría siendo Argentina y pues nada vamos a quitar la potencia a ver ahí viendo más o menos cómo va esto ahí van a aparecer un montón de mensajes ahora mismo pero no es nada del otro a ver si a ver una cosa ahí estamos aparece un montón de mensajes vamos a darle a todos a aceptar esto es porque esta partida también como la hice en una versión muy muy pero muy antigua creo que fue en la versión 1.12 o algo así ya vamos por la 1.21 entonces es lo que hay esta partida la he tenido que yo porque tenía el safe tenía el safe guardado por ahí y he tenido que de hecho está media bogeada y he tenido que traerla arrastrando desde atrás y como pueden ver o sea es evidente que para esta fecha debería 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 de tener todo el mapa descubierto pero lo que pasa es que al principio cuando la cargué en su momento todo estaba como si fuera tierra incógnita entonces tuve que ir descubriendo el mapa poco a poco de nuevo en fin habrá una cosa porque aquí estoy vamos a quitar esto de aquí bien y me voy a quitar la lidencia con el con Bohemia porque ya he entrado antes y van a llamarme a una guerra que no quiero meterme me van a llamar a una guerra con Lithuania y bueno no quiero meterme al menos no ahora entonces a ver otra cosa que vamos quiero también vamos a ver quiero también que vean más o menos cómo fue progresando esta partida desde su inicio así que esto es vamos a enseñar la cronología histórica o sea para que más o menos aprecien cómo fue avanzando ya en el 53 con la gracias a la ayuda de creo que Hungría Polonia Austria también y Serbia creo que estaba logramos vencer al Imperio Otomano y recuperar parte de Grecia mientras también que Karaman aquí le estaban atacando le estaban atacando porque creo que creo que lo liberé a Karaman si creo que en esa guerra le exigí que liberasen a Karaman y entonces estos se vuelven luego en mi siguiente objetivo atacar el mismo Karaman una vez que recupero toda Grecia pues me tiro o sea cruzo el Bósforo y me pongo en recuperar toda Anatolia poco a poco y eso es lo que voy más o menos a hacer aunque también en vista de que el Otomano desaparece el Sultanato Mamelucos se aprovecha de la situación y se hace muy fuerte también eso o sea por esa razón es que también más adelante hago la alianza con Persia para que esta que por cierto han subyugado totalmente a los Timuritas entonces con la ayuda de Persia es que más o menos voy a empezar a a expandirme hacia hacia toda Anatolia y luego conquistar esta parte del del Sultanato un segundo ok bueno bueno como iba diciendo con la ayuda de Persia empiezo a expandirme hacia toda Anatolia y aquí esto no me había dado cuenta que habían liberado a ese pero en fin aquí también podemos ver como Hungría va desapareciendo porque sorprendentemente Bosnia se hace fuerte claro porque yo creo que estaban aliados conmigo y creo que era Bosnia la que estaba aliada no Serbia y se comen a Hungría prácticamente luego Lituania y Polonia creo que en esta batalla no estaban en unión personal y por esas razones que Lituania se empieza a hacer muy fuerte empieza a expandirse y hacia donde debería de expandirse Moscovia y formar Rusia esto lo hace Lituania y tardo demasiado en atacar yo a estos a Karaman ahora lo empiezo a hacer y en esta guerra también libero a Siria que creo que está ocupada por Trevisonda y me empiezo ya a comer a este poco a poco y también estaba aliado yo estaba aliado con con estos con Polonia que no esto bueno no sé no me acuerdo exactamente cómo rayos Polonia se hizo con esta parte pero el hecho es que tendría que meterme más adelante en guerra con ellos para quitarle ese territorio y hacerlo y quedármelo yo aquí ya a ver vamos a verlo un poco en este momento de la campaña aparece la Francia revolucionaria que empieza a comerse a a España una España que empieza a debilitarse lo que hace que las colonias de España se independicen se independiza la plata también de Portugal se independiza Brasil México también se independiza y se convierte prácticamente en una potencia mira fijaos el tamaño que tiene México también Estados Unidos se independiza pero no sé por qué razón pero hay una guerra que se comen ahí a Estados Unidos digo a México en este momento aquí ya con nuestra nuestro imperio bizantino hago frontera ya con los territorios que me había arrebatado Polonia o me había robado como sea y empiezo aquí si se pueden fijar empiezo aquí avanzar pero aquí 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 lo que ha pasado si se fijan que aquí yo tenía toda esta parte controlada hasta llegar aquí a las puertas de Viena lo que sucede aquí es que me declaran la guerra Austria me declara la guerra y creo que junto con Lituania que era mi rival también Austria y Lituania eran mis rivales creo que mi único aliado en este momento era Polonia por que por esa razón fue o creo que no o sea no estoy seguro si Polonia también estaba en guerra conmigo dentro de esa guerra que me declaró Austria el punto es que la perdí perdí esa guerra y tuve que devolver todo eso fijado todo el territorio que me quitaron tuve que prepararme y en esto en esta la venganza aquí sí que lo vuelvo a tomar vuelvo a conquistar toda esta parte y mi objetivo también es conquistar Viena más adelante antes de antes que conquistarle esto Polonia creo que me planteo conquistar Viena y aquí aquí España está tan en la miseria que incluso Marruecos le ha conquistado parte de Andalucía y aquí han liberado Aragon lo que provoca que prácticamente todas las colonias se independicen incluso aquí en África no sé si había una otra pero en fin a ver vamos a pasar más cosas por ahí interesantes más adelante ya estamos bueno aquí ya no creo que me antes me había equivocado lo primero que he hecho es arrebatarle estos territorios a Polonia que los tenía ahí lo traiciono creo porque antes eran mis aliados le traiciono y le declaro la guerra junto con Poemia que me ayuden esa guerra con Polonia y empiezo ya a leccionarme de sus territorios creo que no 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 tiene nada que hacer con eso ahí y siria que lo había liberado yo antes se hace fuerte yo creo que está liado conmigo de hecho vamos a ponerla en velocidad media un rato y he estado llegando ya al que debería de ser el final de la de la campaña aquí ya como pueden ver mi objetivo bueno mi objetivo inicial ya está completado para el bueno prácticamente para el año 1800 mi objetivo inicial está completado que era básicamente reconquistar todo el imperio todo lo que vendría siendo el imperio bizantino esto ya está hecho aunque aquí por alguna razón dejó sobrevivir Albania y esta territorio de Venecia quizá por piedad o algo pero en fin viene a este punto de caer también siria se hace fuerte a costa y Provenza que ahora no lo había dicho pero Provenza en esta partida se hace fuerte no sé cómo pero se hace fuerte Provenza y eso que tienen todo esto controlado yo de hecho Provenza de hecho tuve en varias ocasiones en guerra contra mí y aquí ya como pueden ver Portugal también se aprovecha de la situación de España que está en una situación precaria en este momento y a ver cuándo es la caída de Viena creo que es más o menos por estas fechas que declaró la guerra a Austria con la ayuda de creo que con la ayuda de Bohemia y no sé si Polonia estaba también no me acuerdo bien pero en fin no creo que Polonia no estaba en este momento de la campaña ya Polonia y yo estamos enemigos creo que fue Bohemia la única que me ayudó y quizás Sajonia pero en fin Bohemia y quizás Sajonia vamos a meterle velocidad media creo que no creo que en este momento estaba en una guerra a ver porque es que cuando ahí está esta era la guerra esta guerra contra Austria duró mucho mucho todo ese tiempo que vieron que sin expandir ni nada es que estaba en guerra con estos y luego finalmente logro hacerme con la capital austriaca porque es que los austriacos están muy fuertes fue bastante complicado derrotarles también me hago aquí con Alejandría creo si Alejandría conquisto Alejandría aquí en Siria lo que me va a posibilitar continuar la expansión en Egipto y más tarde en el norte de África entonces nada vamos a seguir cómo va esto llega un momento que también estoy yo creo que en este momento estoy en una guerra bastante bastante dura contra la Francia revolucionaria que que tenía unos ejércitos de no sé si era más o menos que tenían como un cede moral de estos ejércitos de Francia una guerra muy fuerte luego de esta guerra la Francia revolucionaria no será la misma va a desaparecer ahí siguen los españoles recuperando territorio de Portugal creo que en este punto también yo me alío con España intento de ayudarles ahí un poco y siguen pasando los años y creo que todo ese tiempo estuve en guerra con Francia y por aquí también peleando en 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 Egipto por reconquistar todo eso que lo controla Sirio al final creo que si logro liberar al sultanato mamaluco de nuevo una vez más voy a meterle velocidad a esto porque a Provenza todavía a no esto es Argelia bien sigo expandiéndome aquí en África por aquí todo esto también me planteo ahí está ahí es donde conquisto Roma y tras conquistar Roma me planteo también recuperar toda la península itálica aquí como yo estoy aliado con España le ganamos una guerra a Portugal en donde liberamos León bien ya conquisto esta parte de aquí que antes antes aquí esto no sé por qué se liberó creo que alguna guerra que perdí por ahí y tuve que liberar esto creo o no sé es que no sé muy bien me fallan a veces la mejor porque es hace mucho mucho muchísimo tiempo que jugué esta campaña por el punto que termino ya esta es la máxima expansión que hago en África y aquí aquí es el momento que decía tras esto que ven aquí es esto soy yo lo controlo yo aquí una guerra muy dura que está luchando ahí contra Francia pero luego decido devolverle esto a España aunque a partir de este momento podría haber hecho una especie de reconquista para unificar todos los territorios desde África pasando por Iberia pasando luego por la Galia y Alemania y bueno la Alemania central y todo eso y restaurar el Imperio Romano pero que va no era mi intención bueno vamos a ya meterle velocidad a tope ya como pueden ver aquí empieza a desintegrarse Francia se lo comen todos sus enemigos porque esa guerra que hizo conmigo fue total desgaste recupero totalmente la península itálica lituania se convierte en mi eterno rival junto con Austria también y pues nada eso es más o menos la partida chicos aquí vemos como Estados Unidos también en una guerra en una guerra que saltó por ahí se comió la mitad bueno más de la mitad del territorio de México y quedó así espero que os haya ' gustado ver esta esta bueno este recuento de la de esta partida que yo hice que la tenía ahí en el baúl de los recuerdos por cierto algo que se me está olvidando es mostrar las bueno las culturas la religión y tal en este momento es una partida que se lleva hasta el 2000 si ya vamos a ver qué tal bueno las grandes potencias del mundo son Estados Unidos primero Austria segundo el Imperio Bizantino que soy yo en tercer lugar Lituania cuarto Juan por quinto La Plata que es más o menos Argentina sexta potencia mundial entonces Wu sexta potencia y Bohemia octavo luego aquí en las en la religión pues todo esto es católico en Sudamérica católico Centroamérica y el Caribe católico bueno ya luego protestante todo esto por aquí un poco todo el norte más o menos una mitad del norte de Norteamérica protestante y la otra católico todo esto por aquí ortodoxo sintoísmo más o menos por aquí confucionismo también aquí estos persias chi en Egipto son suní y en la mayoría de África también Sudáfrica se están convirtiendo el catolicismo bueno aquí el imperio bizantino es ortodoxo Europa bueno en España católica también y Francia y parte de Europa central católico luego ya la Europa más o menos en el norte son protestantes Gran Bretaña también en las culturas a ver cómo va esto la cultura como está las culturas donde estaba mapa político aquí está culturas dice rutena bielorrusa lituana estos son rusas también casacas estos todos también son rusos por aquí esto es coreana creo si coreana a ver aquí en Francia tienen cultura no sé que ni siquiera qué cultura hay ahí cosmopolitana una mezcla de cultura hay aquí de cosmopolitana balona bretona normanda occitana un montón de una mezcla ahí rara y en germánica central sajona no esto esto no es quiero decir austriaca suavo bávara esto no sé qué es y bueno Inglaterra pues inglesa y escocesa lo normal y aquí ulster ok cultura ulster y en iberia pues tenemos lo típico creo leonesa castellana catalana y aquí hay un poco de influencia no sé si esto es no sé qué cultura es eso hay que decir en fin y nada ese es el mapa cultural aquí tienen cultura holandesa porque esto parece que lo que conquistaron fue los holandeses y aquí cosmopolitana no sé por qué sueco así los suecos eran lo que tenían esta colonia aquí en colombia y aquí en portugués y castellana castellana también y aquí cosmopolitana creo que esto parece que era colonia de francia pero en fin yo aquí lo voy dejando beduina novia y bueno tunecino en fin chicos eso creo que eso es todo adiós